hola chicos un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de y bueno la verdad es que voy a hacer este vídeo porque me he dado cuenta que muchas veces pierdo demasiado tiempo respondiendo y discutiendo con haters o ignorantes que vienen a soltar su bilis al canal y pues creo que terminó ensuciando un poco todo lo que es la sección de comentarios y bueno la verdad es que en vez de responderles de esa manera de hoy en adelante voy a tener una sección que vamos a tener cuando pues haya suficientes comentarios respondiendo comentarios ignorantes o de haters no es una idea original para nada he visto que muchos canales la hacen y creo que lo mejor justamente es aprovecharse de esta situación de estos comentarios y responderles en vivo porque creo que es un ejercicio bastante interesante de ese modo además pues como que van a tener que verse otro vídeo tuyo si quieren responderte así que de ahora en adelante en vez de perder el tiempo respondiéndole a ese tipo de mensajes por allí vamos a hacerlo y monetizamos eso también verdad vamos a sacarle provecho a estos haters así que vamos a empezar respondiendo porque la verdad es que entre los dos últimos vídeos el de ayer y el de la playstation 5 pro tengo para rato pero lo curioso es que además he borrado muchísimos vídeos no entonces bueno vamos a que digo he borrado muchísimos comentarios perdón así que bueno error mío porque no había pensado en la sección antes pero vamos entonces a empezar a responder no y el primero que vamos a responder acá es a carlos mendoza que nos dice no quien quiere auto destruirse es playstation poniendo unos precios exageradamente desorbitados sólo dice en el vídeo donde critico el tema del game pass amigo carlos mendoza yo mi recomendación lo único que te puedo decir es que cuando quieras llorar de playstation tienes un vídeo hablando de playstation 5 pro puedes ir ahí a llorar pero venir a llorar a defender a una marca como xbox pues la verdad te deja un poquito mal no al menos aprende y dónde tienes que llorar porque me parece que ir a cada vídeo con estos lloros defendiendo una empresa millonaria como que no 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 está bien no está bien ok ok luego tenemos en el mismo vídeo del game para me dicen los juegos de microsoft no van a estar para siempre en game pass forza horizon 4 lo van a retirar en diciembre ya que no van a renovar las licencias con las marcas de vehículos ah amigo y algo que se llama que digamos la excepción no hace la norma entiendo que hay una situación específica en el caso del juego de forza y evidentemente lo van a quitar pero que tengan que quitar el forza no significa que van a quitar todos los juegos de microsoft o sea sacar a eso como excusa para dar o criticar el tema o para poder atacar la verdad que no queda bien aprende la diferencia entre la norma y la excepción para que puedas entender que cuando se habla de manera generalizada pues efectivamente uno habla de la norma no de la excepción así que bueno qué más te puedo decir aquí tenemos uno y a este vamos a tener que darle un poquito de cátedra luteronix 7 975 da el ejemplo con venezuela sabiendo que es de los países más corruptos de la región bueno yo no sé si venezuela seguramente no estoy seguro que venezuela es el país más corrupto de la región pero también sé que tú eres el menos iluminado de tu clase de tu barrio y probablemente de tu ciudad amigo déjame explicarte algo de lo que se está hablando en ese vídeo si no recordarán el del game pass cuando hablábamos era del principio de irretroactividad de la ley este principio de irretroactividad de la ley como saben pues se aplica normalmente en países que usan el civil law en los sistemas de justicia hay dos tipos o dos digamos más extendidos que son el common law y el civil law normalmente el common law se aplica en países anglosajones y el civil law en la mayoría de países latinoamericanos y en gran parte de europa todos estos derivados de lo que fue el código civil napoleónico esencialmente y cuál es la diferencia entre el civil law y el common law pues que el civil law está basado en lo que son todas leyes escritas y donde los jueces le ponen más peso a lo que establece la ley que a la jurisprudencia mientras que en eeuu normalmente la jurisprudencia es la que va creando digamos el estatuto legal y donde tiene mayor peso habrán visto muchas películas americanas donde te salen con en los juicios con precedentes de juicios anteriores mientras que en los países latinoamericanos normalmente españa francia italia incluido por ejemplo creo que portugal también como son países que derivan del código napoleónico con códigos civiles escritos etcétera pues se basan en la interpretación de la ley entonces normalmente a la jurisprudencia se acude cuando una ley no es completamente clara o es un poco ambigua y entonces se busca la jurisprudencia para intentar ver cómo se ha interpretado anteriormente pero evidentemente esto significa que pueden haber diferentes tipos de interpretaciones entonces en los países con el civil law esto está escrito incluso en la creo que en la constitución en una de las leyes españolas está el principio de irretroactividad de la ley que significa la irretroactividad de la ley pues significa que por ejemplo si hoy en día tú estás haciendo alguna actividad que mañana se considera ilegal a ti no pueden irte a poner preso por haber hecho eso que ahora se considera ilegal ok es decir no puedo ir hacia atrás ok y condenarte o meterte preso o ponerte en una situación pues ante la ley comprometedora porque ahora he anunciado una ley y la aplico con carácter retroactivo o eso es decir una ley con carácter negativo donde te ponen una multa por ejemplo usted no puede vender comida en la calle a partir de hoy entonces como usted ayer vendía comida en la calle entonces te voy a poner preso no es el principio de irretroactividad la ley lo que pasa es que el principio de irretroactividad la ley en todos estos países de lo que le ha hablado normalmente establecen que esto únicamente es justamente para sanciones o digamos consecuencias negativas cuando se habla de consecuencias positivas como estaba estaba colocando el ejemplo en ese vídeo establece que si lo que hace es rebajar pena o se descondena una actividad por ejemplo a usted lo pusieron preso por vender comida en la calle y mañana esa actividad se despenaliza entonces a usted lo sueltan porque porque eso es digamos una normativa que favorece al ciudadano y a eso se refiere el principio de irretroactividad de la ley pero curiosamente para que te enteres esta ley no solamente ocurre en venezuela básicamente está como ya dije ese principio está establecido en lo que son todos los países que los que he mencionado que tienen un civil o pero además también está establecido en los eeuu canadá y reino unido por ejemplo es decir que esto más allá de que sea un tema de civil o común lo pues es un tema de sentido común y que la ley acata o sea que tu ejemplo honestamente y tu comentario es una total y completa estupidez aquí tenemos al amigo juanala 3 que nos dice todo el que paga game pass paga el ultimate esto ya son ganas de quejarse por nada bueno y si todo el que paga game pass paga el ultimate porque no eliminan ese servicio pues porque no dejan únicamente el ultimate y punto o sea todo el mundo paga eso no lo que dice no sólo es mentira sino que además es una completa falacia y es completamente estúpido en muchos niveles vamos a partir por el hecho de que además si eso es cierto no sólo se está hundiendo aún más sino que me está dando la razón por qué porque el tema era que anteriormente tenía ultimate y tenía el servicio básico no el core básico donde tenían los juegos día 1 porque digo que se está hundiendo mucho más porque parece estúpido no pero además fíjense cómo microsoft los manipula que una persona que se haya comprado una xbox series s que además según la propia microsoft son el 75 por ciento de los usuarios que han comprado xbox vaya y pague por un servicio ultimate porque porque el ultimate todo lo que agrega no le da realmente beneficios más allá de permitirle jugar en la nube o permitirle jugar en pc es decir que si te compraste una serie es evidentemente porque no tienes un pc decente entonces porque vas a terminar pagando más por un servicio y cosas que no necesitas no eso es una total estupidez entonces esto de que ya son ganas de quejarse por nada me parece un poco irrisorio porque lo que está diciendo es no te quejes dejes que microsoft me la meta doblada y tú no comente mientras tanto yo como usuario de pc pago menos que el tonto de serie s al que microsoft trata como basura porque básicamente le está diciendo tú que confiaste en mí y me compraste la consola porque el de pc no le compra nada a microsoft ok no le compró ningún hardware a microsoft ya que pues microsoft no vende hardware digamos gaming en pc y entonces a mí me está dando el servicio con juegos día 1 más los juegos de electronic arts por un precio menor que el usuario de xbox area ese que confió en microsoft y además compró la consola más económica pero lo pone a pagar aún más por ese servicio con lo que básicamente es que le pone a pagar casi el precio de una xbox serie s cada año o sea fíjense tú te compras de voz serie s y luego te gastas anualmente casi lo mismo que cuesta la xbox series s o sea ve lo ilógico de esto o sea te obligó a pagar un servicio ultimate si quieres tener el todos los juegos lo cual evidentemente no es así pero bueno esto es lo que ya dice todos los que compran usa un game pass usan ultimate aunque tengas una serie ese no tengas pc ni te interesan los demás servicios porque de otro modo pues te jodes creo juan la que no estás haciendo muy bien tu trabajo aquí está bmc j9xd que no dice el precio de última es el mismo de siempre este cambio se avisó desde hace tiempo obvio que preferiría tener todos los juegos en el estándar antes pero tampoco es tan malo prefiero esto antes que hubiesen mantenido las mismas suscripciones y haber aumentado el precio de cada plan eso hubiese sido peor que aumentan eso hubiese sido peor que aumenten el precio no sé muy bien qué quiere decir porque está mal redactado pero que amigo microsoft aumentó los planes de todos los servicios recientemente es justamente lo que digo que mi plan ultimate aumentó tres dólares y por ende fue que lo cancelé y me pasé a game pass de pc o sea esta gente de xbox es tan inútil que no entiende ni siquiera la subida de precio o no se acuerdan les da igual o sea si vas a defender algo menos hazlo con lógica porque esto que estás diciendo aquí es un completo sin sentido gans que bueno de este vamos a ver varios porque éste se lució y nos mandó tres mensajes distinto en esto en el en el vídeo de playstation 5 pro y nos dice que entre comillas lo mejor es un pc para mí es una tontería lo dice el que se va a comprar la 50 90 a ver qué tendrá que ver que sea mejor un pc con lo que yo me compré o no en el pc que colocó en la en el vídeo no está una 50 90 segundo esa afirmación no cambia el tema con una 50 90 le voy a pasar el nardo a playstation 5 pro por la cara 17 veces y media o sea no entiendo que tiene que ver una cosa con la otra dudo mucho que playstation 5 pro vaya a mover cyber cyberpunk por ejemplo con overdrive mode a 4k ok a más de 60 fps sin usar frame generation por ejemplo y aún allí lo dudo enormemente te aseguro que con la 50 90 lo voy a poder hacer y seguramente sin frame generation a más de 60 fps o sea que tiene que ver una cosa con la otra o sea es que acaso el que o sea un millonario no puede dar consejos de ahorro a un pobre porque él tiene mucho dinero o sea que tiene que ver que yo compre una 50 90 con el hecho de que el pc sea mejor acaso en un pc de 800 dólares no puede jugar a playstation 1 playstation 2 playstation 3 playstation 4 casi ya que vamos a poder jugar bloodbord no puede jugar a todos esos juegos y de mejor calidad que en una playstation 5 pro puedes jugar en tu playstation 5 pro juegos de switch a juegos de wii u a juegos de super nintendo a juegos de nintendo 64 a juegos de gamecube a juegos de wii puedes jugar a juegos de pc a juegos retro pues jugar a juegos de arcade puedes hacer todo eso con una playstation 5 pro no amigo no puedes así que el que yo compré no compré una 50 90 no cambia el hecho de que el pc sea mucho mejor aquí el amigo gans que continúa en la lista de la compra te faltó añadir el mando bueno aunque eso es cierto que no coloque el mando aquí estamos hablando de personas que evidentemente se van a pasar a playstation 5 pro o aunque fueran a comprar playstation 5 pro como su consola inicial el amigo olvida dos detalles primero si vienes de otra sistema verdad ya tienes una expo que obtienes una playstation ya tienes el mando en pc no necesitamos ok mandos específicos para cada máquina así que puedes comprar cualquiera pero además podemos utilizar simplemente un mando de 20 dólares que los hay mucho y muy buenos en pc y por último algo que no dices es que en el en la lista hay un disipador que coloque como adicional para que la gente no se quejara pero no hace falta porque el cpu tiene su propia trae su propia disipación por lo tanto podrías quitar eso y comprarte el mando y el precio igual no cambiaría así que antes de criticar sea un poco crítico contigo mismo y evalúa lo que estás diciendo bueno esto es un poco difícil de entender pero el amigo gansky continúa y nos dice bueno y hasta de pc cómo mueve los juegos porque por ejemplo buscando el rendimiento de hardware legacy en un pc que costaba 1300 dólares en 4k y dlc llegaba a 60 fps aquí no entiendo bien qué es lo que nos intenta decir porque dice buscando el rendimiento de hardware legacy en un pc que costaba 1300 dólares en 4k y dlc ese llegaba a 60 fps porque no sé si estás hablando a favor o no o sea está diciendo que un pc de 1300 el juego llegaba a 4k con dlc ese a 60 fps sabes que ninguno de los modos de harry potter en consola funciona a 4k 60 fps verdad y que tampoco lo va a hacer en la playstation 5 pro y que el modo que nos mostraron en el propio vídeo de playstation 5 a pesar de ir a 60 fps el vídeo el vídeo de hardware legacy usando ray tracing cosa que ya podemos usar los de pc desde la salida del juego es funcionaba 30 fps entonces al final dice una cosa son las características técnicas y otra cómo se mueven los juegos pues claro o sea como todo pero eso no aplica sólo para el pc eso también aplica para la consola amigo mío o es que tú crees que porque playstation 5 pro es una consola potente todos los juegos tienen que moverse muy bien evidentemente pueden ir muy mal así como ya salen muchos juegos que van muy mal en una playstation 5 normal ejemplo claro de eso es el jedi survivor que ha ido muy mal desde que salió y que tiene que ver con la playstation 5 o con esto no sé que intentas probar aquí pero honestamente más bien pareciera que le estuviera haciendo un favor al pc más que otra cosa saúl corte 60 88 me dice corrección si tiene de rn 3 no mienta bueno porque saúl lo primero es que para corregir a alguien lo primero que tienes que hacer es escribir bien lo que me estás diciendo que si tiene para comenzar te puedo decir que de rn a 3 no tiene en todo caso tendría r dna ok y tampoco porque la gente y esto lo voy a volver a aclarar parece que no termina de entender las diferencias entre lo que es la parte gráfica de rasterización del sistema y lo que son los añadidos adicionales ok para comenzar playstation 5 pro continúa usando el el no no tiene brs por hardware lo tiene por software que como saben las especificaciones completas de r dna 2 de por sí usa variable rate por hardware por lo tanto r dna 3 y r dna 4 también lo tiene pero además en vez de tener el geometry engine usa mesh shader estas dos cosas no han cambiado en playstation 5 pero continúa usando el geometry engine y viajes lo que sigue demostrando que ésta tiene una implementación de r dna 2 que no es completa ok no es r dna 1.5 como dice es como yo siempre lo llamamos un r dna 2 0.8 ok porque sigue siendo arquitectura r dna pero con algunas funciones no implementadas en el caso de implementar r dna 3 esto rompería compatibilidad teniendo que crear dos caminos diferentes a la hora de hacer las optimizaciones para los juegos porque porque en el momento que empieza a utilizar vr es por hardware mientras que playstation 5 no puede porque no tiene el software necesario o el mesh shader empieza a utilizarse en vez de usar el geometry engine entonces tienes que optimizar de manera distinta para cada sistema por lo tanto no tiene r dna 3 lo que tiene son características de r dna 4 en lo que se refiere a las unidades de inteligencia artificial que va a utilizar justamente para el pie cesar el playstation super espectro resolution que esta resolución tipo de lss con la que van a mejorar los juegos entonces ahí tiene características de r dna 4 porque estas unidades de inteligencia artificial vienen incluidas en lo que va a ser la próxima generación de tarjetas de amd pero adicionalmente a eso tiene los nuevos digamos unidades o las capacidades de ray tracing que son las que justamente pues vienen a hacer que no haya una tarjeta en el mercado de parte de amd en este momento que tenga las capacidades de ray tracing que va a tener la playstation 5 pro habrá que esperar hasta la salida de la serie 8000 que es donde posiblemente podamos ver todas estas características ya que son de r dna 4 pero de lo que yo hablaba en el vídeo y comento de manera clara es que estoy hablando de la parte de rasterización que sigue siendo r dna 2 o r dna 2 0.8 como le digo yo entonces por favor antes de decir algo como esto te aconsejaría que lo primero es que escriban las cosas bien porque de otro modo pues como que quedas un poquito más allí luego tenemos al amigo juan vázquez y al amigo pablo sean discutiendo entre ellos un tema que me parece que la gente la verdad compara cosas que no tienen absolutamente nada que ver mira lo que dice aquí juan vázquez soul nos dice si ya pero gastar más de mil dólares en un móvil eso sí juan vázquez soul literal y lo peor es que son la misma charada todos los años salvo ciertas diferencias ahí si nadie se queja ok vamos a ver entonces lo primero cada quien supongo que no sé quién se gasta mil dólares en un móvil son mucha gente lo hace evidentemente pero es el mismo público objetivo que se compra una consola porque las consolas siempre han apuntado a un cierto tipo de consumidor a un cierto tipo de target lo segundo realmente le vas a sacar el mismo provecho a una consola que se lo sacas a un móvil porque estoy seguro que no sé dónde habrás escrito eso probablemente desde un móvil pero ese móvil lo tienes contigo las 24 horas lo utilizas muchísimo más y le sacas muchísimo más provecho de lo que muchos de lo que muchos le van a sacar a su consola y probablemente hasta tú o sea el teléfono se ha convertido en una herramienta de la cual ni siquiera te separa que de hecho si no la tienes cerca seguro que te sientes incómodo dónde está mi teléfono y estás más pendiente de eso que de cualquier consola lo utilizas todo el día todos los días lo pones a cargar todo el tiempo por lo tanto en un teléfono móvil en todo caso a la gente que se lo compra todos los años le saca mucho más provecho de lo que se le va a sacar una consola que además son dos públicos objetivamente completamente diferente y que buscan algo completamente diferente luego si yo estoy de acuerdo en que son la misma charada todos los años yo no cambio de teléfono todos los años ok me parece una estupidez pero también el hecho es que la gran mayoría de los que cambia teléfono todos los años lo hace a través de cambios de operador entregando su teléfono anterior lo que ya les da un descuento y esto viene incluido ya en su base de pago mensual dentro del teléfono es decir que la manera en que se obtiene el teléfono es completamente distinta a cómo obtienes una consola se trabaja de manera diferente y se le saca un provecho diferente ok esto sería como decir que hay personas que se cambian el auto todos los años para una persona normal ok esto sería una estupidez pero si tú eres una persona que viaja constantemente y que vive de su automóvil por ejemplo un taxista si te lo puedes permitir evidentemente en la medida que tengas un mejor auto y que la calidad del auto sea mejor vas a ofrecer un mejor servicio y lo baja digamos que es una parte de lo que te permite es justamente seguir subsistiendo mucha gente su teléfono es un medio de subsistir aunque no lo crea muchas personas el teléfono lo usan para redes sociales para mandar email etcétera etcétera y eso es justamente parte de su trabajo no creo que nadie tenga a excepción de los beta tester por ejemplo a playstation o una consola como parte de su trabajo bueno están los youtubers y todo esto pero creo que la idea se entiende entonces estas comparativas son un poco inútiles porque estamos hablando de sistemas justamente para jugar porque entonces si vamos a ir con ese tipo de crítica cuando se habla del pc ok entonces y se dice que un pc es mejor siempre sale la excusa de pero para jugar no o sea como diciendo que el pc puede hacer muchas otras cosas pero tú lo que quieres es únicamente jugar entonces si vamos a excusar eso lo que tendríamos que decir cuando hablamos de un pc entonces que el pc puede hacer muchas más cosas verdad entonces eso creo que la diferencia de precio los vale pero entonces la excusa que me devuelven es lo que pasa es que yo no quiero hacer nada de esas cosas con el pc yo sólo quiero jugar es decir que menosprecias el valor del pc porque el pc hace muchas más cosas que a ti no te interesan entonces yo te digo puedes editar puedes mandar email puedes navegar por internet para escuchar música puedes ver películas puedes convertir puedes hacer esto puedes hacer lo otro puedes jugar a emuladores no sé qué y nada de eso vale porque todas estas funcionalidades no las quieres no entonces únicamente para consola entonces si me vas a evaluar de esa forma entonces está siendo un poco injusto porque el teléfono evidentemente tiene unas funcionalidades mayores nadie se compró un teléfono y que mente para jugar verdad así que bueno y luego tenemos al amigo que no dice juan vázquez nuevamente vuelve al ataque y esta vez con dos mensajes auto respondiéndose y dándose like y lo peor ese gabinete es más horno que gabinete y para comprarte una 40 90 te hace falta mil dólares de más ok vamos a empezar primero por lo de la b 450 m que el amigo evidentemente pues pone su marquita de payaso auto refiriéndose a él vamos a ver tenemos una placa b 450 m que no tiene absolutamente nada de malo porque estamos hablando de una cpu 5600 con un tdp muy bajo y que no necesitas absolutamente nada más para qué necesitaría un chipset o una placa más costosa cuáles son las ventajas que te daría cuando los componentes que estamos colocando en esa placa no van a hacer ningún digamos uso de los componentes o de las mejoras adicionales que podría traernos otro tipo de placa más costosa es decir este es de los usuarios que gasta innecesariamente en componentes porque según él pues hay que gastar más porque si entiende este es el tipo de usuario que normalmente llaman usuario ignorante del pc porque él tendría que comprarse una placa base con un chipset mucho más alto con más líneas de pisa y express para que luego ni las use por ejemplo entonces normalmente este tipo de personas sobregastan en componentes porque no tienen ni idea porque seguían por cosas que leen y piensan que tienen que comprar eso realmente no tiene ni para joler idea del aspecto técnico y se inventa un montón de vaina porque repito si estuviéramos hablando de una cpu más potente un 5800 x 15800 x3 y estuviéramos hablando de un 5950 pues sí efectivamente lo más correcto sería irse por una placa más costosa porque lo que es los brm y otros elementos pues necesitamos aprovecharlo y cuidar la placa pero para un 5600 x necesitas algo más costoso amigo mío me parece que no tiene ni idea de componente y lo peor es el gabinete es más horno qué gabinete bueno aquí hay que explicar las cosas como niñitos lo primero es que si bien ese gabinete está allí únicamente como manera representativa de un precio estándar más o menos promedio o sea no seamos tontos amigo mío o sea piensemos un poco nadie te está diciendo que tienes que comprar exactamente esos componentes porque esto van a variar de país a país y si bien a lo mejor gigabyte en eeuu es más económica puede que en europa o en italia por ejemplo sea mci pero en españa por ejemplo sea asrock entonces el punto del presupuesto no es decir te compra esos exactos componentes sino darte una idea del precio de los componentes y ese gabinete es simplemente está allí como un precio representativo ya que gabinete más económicos había así como más caro simplemente escogí uno con un precio más o menos promedio de ese tipo de gabinete para que te hiciera una idea pero bueno entiendo que esto es demasiado para que lo puedas entender segundo para los componentes que están dentro de ese gabinete es más que suficiente porque ese 5600 x no se va a calentar allí y mucho menos la 4070 que coloque allí son componentes que poco calientan y no necesitan más para funcionar correctamente y luego no dice y para comprarte una 4090 te hace falta mil dólares de más que tendrá que ver la 4090 con ese armado o no me digas que eres tan tonto de creer que una playstation 5 pro va a funcionar al nivel de una 4090 o sea que demonios tiene que ver la 4090 con el armado que se hizo allí lo que se está buscando un pc que sea equivalente o un poco mejor a una playstation 5 pro o sea hay que ser un poco tarado para hacer una comparativa de ese modo pensando que vas a comparar una playstation 5 pro con una 4090 o sea de qué demonios estás hablando creo que necesitas revisar un poco tus prioridades amigo el amigo g y m jackson la barbería no dice este problema que empecé 5 no hay nada en que jugar tengo serie x tengo la oled y la pc 5 slim y la pc 5 es la que menos uso y créeme que es la que más deseo jugar pero no hay nada ok esto no es un comentario hater ni es un comentario así tonto pero si un comentario que es tendencioso ok porque porque honestamente vamos a ser claros dice que todo lo juega en la serie s cuando el 90 por ciento del catálogo es compartido no de manera que lo que sea que está jugando en la serie s lo podrías haber jugado en la playstation 5 a mejor calidad a menos que esté jugando únicamente a los juegos de starfield está el blade y los exclusivos exclusivos de microsoft que tampoco es que hayan salido mucho este año que creo que el único hasta ahora ha sido el blade 2 no sé si ha salido algo más no lo recuerdo entonces no sé de qué está hablando realmente no y si somos honestos de los juegos que recuerdo en este momento que han salido en playstation 5 exclusivos hasta ahora tienes en final fantasy 7 revivir estela blade rise of running hell divers 2 y astrobot o sea son cinco juegos que tienes en playstation 5 que no tiene en la serie s ni en la oled entonces creo que es injusto y fuera de lugar este tipo de comentario porque si bien yo he criticado la falta de títulos first party el tema aquí está en que o sea honestamente si tuvieras que escoger entre cuál puedes jugar más en todo caso pues quizás nintendo switch pero no me puedes decir que no ha salido nada en playstation 5 porque como dije tienes todos los juegos que está jugando en series s en playstation 5 menos los de microsoft que sólo ha salido el blade 2 o sea cuál que está jugando en series s que no puedas jugar en playstation 5 a menos que lo que pasa es que esté jugando puro a game pass y entonces pues te quedes con eso porque no entiendo qué me vas a decir si en la playstation 5 todos los juegos de party que está jugando se van a ver muchísimo mejor que en tus series s o sea aquí creo que está siendo completamente injusto o está siendo un hater quiero pensar que ha sido simplemente injusto pero lo voy a dejar hasta allí hay aquí omar wc 8 s nos dice 40 70 ni en sueño eso es una 40 60 mire yo podría darle la razón a este usuario simplemente para darme más fuerza y razón en mi vídeo donde decía que la playstation 5 pro es cara porque claro evidentemente en la medida que yo pueda decir que una consola menos potente pues menos piezas voy a necesitar pero la verdad es que uno yo lo que me debo a la honestidad y a la verdad y aquí se dijo que era una 4 40 70 y justamente el día de ayer digital foundry también dijo que el equivalente era una 40 70 porque porque si bien en rasterización seguramente sea mejor en una 40 70 que la playstation 5 pro porque yo comparo más a la rx 6 mil 800 en temas de rasterización la 40 70 es un poco más potente que una rx 6 mil 6 800 pero el asunto está en que la playstation 5 pro trae los los core de ya y los core de ray tracing que son mucho más potentes que cualquier tarjeta de md ahora mismo entonces qué es lo que pasa que evidentemente tienes que tomar eso en cuenta y lo que más se acerca a esas características tomando en cuenta el ray tracing más avanzado y los core de ya es justamente una 40 70 pensar que es una 40 60 cuando realmente la 40 60 se acerca más a la precisión 5 normal pues un poco exagerar y decir cosas sólo por decir bueno y creo que ese ha sido el último mensaje del día como han visto pues muchísimos comentarios la verdad es que borré mucho lamentablemente porque bueno se dijo cualquier cantidad de cosas y empecé a borrar comentarios pero de ahora en adelante en vez de borrarlo lo voy a compartir con ustedes para que podamos aclararlo en vídeo pero además pues para que algunos ustedes tomen nota se rían o vean el tipo de cosas con la que uno tiene que vivir y aguantar todos los días así que bueno amigos habiendo dicho eso pues nada vamos a dejarlo hasta aquí y como siempre nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego